Son fascinantes Los he visto antes, deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños, sin duda, viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda, no puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Mierda, no puedo hacer fuerza Mierda, no puedo hacer fuerza Mierda, no puedo hacer fuerza No puedo hacer fuerza